Estimados participantes, les saluda Claudia Michel Marín Cardich, abogada de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación. En esta ocasión, continuando con el curso virtual, trataremos el tema Casillas Electrónicas del Poder Judicial, en virtud a la Resolución Administrativa 260-2015, que aprueba la Directiva 06-2015, denominada Lineamientos para el Diligenciamiento de las Notificaciones Electrónicas, de fecha 19 de agosto de 2015. Cualquier inquietud, duda, sugerencia o comentario, serán bienvenidos y absueltos durante el desarrollo del presente curso virtual. Muchas gracias. Casillas Electrónicas Nociones Generales Es el espacio virtual seguro que el Poder Judicial otorga a los abogados a fin de que puedan ser notificados con las resoluciones judiciales y anexos, contando con las garantías de seguridad que garantizan el debido funcionamiento de las casillas. Beneficios Integridad Asegura que usuarios autorizados tienen acceso a la información y activos asociados cuando lo requieren. Disponibilidad Salvaguarda de exactitud y totalidad de la información y de los métodos de procedimiento. Confidencialidad Asegura que la información es accesible solamente por personas autorizadas. De la apertura y administración de las casillas electrónicas. Para la apertura de una casilla electrónica del Poder Judicial, los abogados, defensores públicos, fiscales, procuradores públicos, representantes legales de personas jurídicas privadas, los postores que participen en los remates electrónicos judiciales, los magistrados y servidores del Poder Judicial que se encuentren inmersos en procesos disciplinarios, peritos judiciales del Registro de Peritos Judiciales, deben efectuar su inscripción vía Internet desde la página web del Poder Judicial. Quienes deberán consignar los datos solicitados en el formulario web. Realizando el registro según el caso, deben elegir la opción Aceptar y enviar su solicitud en forma virtual, generándose de esta manera automática un número de trámite. Documentos que deben presentar para la apertura de una casilla electrónica. Los abogados deben presentar ante la oficina elegida para el recojo de la casilla electrónica los siguientes documentos. Número de trámite emitido por el SINOE, copia de su documento nacional de identidad y copia del carnet de abogado. En el caso de los fiscales, defensores públicos y procuradores, deben presentar Número de trámite, copia de su documento nacional de identidad y copia de la credencial de identificación de la entidad o documento que lo designe en el cargo. En el caso de personas jurídicas privadas, deben presentar Número de trámite, copias de su documento nacional de identidad de representante, Copia certificada del poder otorgado, copia simple de la ficha registral de la persona jurídica y documento que acredite los datos de su registro único del contribuyente. En el caso de peritos judiciales, deben presentar Número de trámite, copia de su documento nacional de identidad Y copia simple de la resolución administrativa que lo incorpora en la nómina de peritos judiciales de una Corte Superior de Justicia. Plazo para presentar documentos solicitados para la apertura de una casilla electrónica. Realizando el registro de todos en los formularios, según el caso, El usuario tiene un plazo de preventorio de 7 días, calendarios, para que se apersone ante la oficina elegida para el recojo de su casilla electrónica presentando los documentos solicitados. Responsabilidades del usuario Presentar los documentos descritos en el módulo web Solicitud de Registro del SINOE Para la apertura de las casillas electrónicas del Poder Judicial Así como solicitar la deshabilitación y o modificación de su clave de acceso cuando el caso lo amerite Así como de la información que consigne en el formulario web al realizar su registro El usuario es responsable del uso de la casilla electrónica y la respectiva clave de acceso Las cuales son personales e intransferibles Con las excepciones que correspondan En el caso de las fiscalías, a nivel nacional, el fiscal responsable del despacho deberá supervisar y monitorear el adecuado uso de las casillas electrónicas asignadas a la dependencia a su cargo Teniendo en consideración que cada despacho fiscal puede solicitar la cantidad de casillas electrónicas que guarden relación con la cantidad de fiscales adjuntos Responsabilidades del operador de casillas electrónicas Cumplir el procedimiento descrito para la solicitud de registro, apertura, deshabilitación y modificación de clave de acceso de las casillas electrónicas del Poder Judicial Reportar a la oficina de informática de la Corte Superior de Justicia respectiva las incidencias relacionadas al registro y apertura de las casillas electrónicas Procedimiento para la obtención de una casilla electrónica del Poder Judicial Ingresamos al portal web del Poder Judicial El paso 2, ingresar a la opción Sistema de Notificaciones Electrónicas para luego seleccionar la solicitud de registro según sea el caso Consignar la información que se solicita en el formulario, aceptar los términos y condiciones y pulsar el botón Registrarse Apersonarse a la zona de recojo seleccionada adjuntando los documentos seleccionados Procedimiento para deshabilitación y modificación de la clave de acceso Deshabilitación El usuario debe presentar la solicitud de deshabilitación de casilla electrónica El operador verifica los datos procediendo a deshabilitar la casilla electrónica en el sistema Para luego entregar el cargo de recepción de la solicitud y archivar el original con la anotación de atendido Modificación de clave de acceso El usuario ingresa a su casilla electrónica y selecciona Cambio de clave e ingresa la nueva contraseña Guardándose automáticamente la información Si el usuario no puede acceder a su casilla electrónica Presentará la solicitud y DNI ante el operador para que realice la operación de cambio de clave por el sistema Muchísimas gracias Eso es todo